Desde 1999 creamos un programa de investigación en neurociencias y a partir de ahí empezamos entonces a desarrollar proyectos, a incluir investigadores, a desarrollar algunos protocolos y después de 13 años nace el Centro de Investigación en Neurociencias. Los objetivos del Centro de Investigación en Neurociencias es tratar de hacer investigación en esta área, es decir, en el estudio del sistema nervioso, tanto central como periférico y trabajamos en modelos animales de enfermedades que afectan al hombre, por ejemplo depresión, ansiedad, trabajamos con enfermedades genéticas, también trabajamos en educación con niños de preescolar y lo que tratamos es de impactar con nuestras investigaciones diferentes ámbitos, el ámbito de la ciencia básica, de la clínica y también de la educación. La neurociencia por definición es un área multidisciplinaria, entonces nosotros trabajamos con biólogos, biotecnólogos, psicólogos, tenemos gente de farmacia, de informática, de ingeniería eléctrica y todos siempre abocados a tratar de entender un poco más el funcionamiento del sistema nervioso. Los equipos con los que trabajamos en el Centro de Investigación ocupan varios ámbitos desde el punto de vista molecular, celular, pero también trabajamos con equipos grandes para tratar de ver, por ejemplo, conducta animal, trabajamos a nivel genético viendo diferentes mutaciones que se dan en el ADN, trabajamos con niños, entonces trabajamos con test neuropsicológicos para ver funciones ejecutivas, entonces es muy variado y también compartimos algunos de nuestros equipos con otros centros e institutos de la universidad. Bueno, los impactos de los proyectos que hemos desarrollado en el Centro de Investigación de Neurociencias van a diferentes áreas, algunos son más notados por la población, por ejemplo, hemos impactado el sistema educativo dentro del grupo de la educación preescolar, introduciendo tecnología dentro del aula, creando software para niños que trabajen colaborativamente, ahí mismo hemos desarrollado también interfaces con la Escuela de Ingeniería Eléctrica para tratar de que las ondas cerebrales sean utilizadas como una interfaz para mover juegos, pero también a nivel básico hemos desarrollado investigaciones que nos han permitido posicionarnos en el ambiente científico que no necesariamente llega a la población en general, estudiando sobre todo problemas de ansiedad y depresión en modelos animales de este tipo. Y en genética, hace mucho tiempo también está posicionado el Centro de Neurociencias, trabajando con el INISA en conjunto y con la Escuela de Biología, encontrando polimorfismos o mutaciones en el ADN de pacientes propiamente de la población costarricense. El centro es importante porque la gente ya, los demás sistemas fisiológicos los ha estudiado mucho y el cerebro sigue siendo un enigma. Entonces creo que el centro debe existir simplemente porque el sistema nervioso es de lo menos conocido y tenemos que seguirlo estudiando para tratar de mejorar la calidad de vida de la población.